Todo lo que pide lo que quiere es eso mismo a lo que tú le das, comprenderás Que todo lo que pide quiere que conmigo va a gozar sabroso un ritmo que suena llamando mi chachacha Todo lo que pide lo que quiere es eso mismo a lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide lo que quiere es eso mismo a lo que tú le das, comprenderás Que cabeza tiene esa muchacha cuando piensa que rico mi chacha, que pareja solitita y nada más Todo lo que pide lo que quiere es eso mismo a lo que tú le das, comprenderás Todo lo que pide lo que quiere es eso mismo a lo que tú le das, comprenderás Gracias por ver el video.